Día 62. No estás lejos del reino de Dios. La historia está en Marcos 12 y en el versículo 34 dice así, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Jesús se encontraba predicando cuando una escriba, una persona que no era su seguidora, lo interrogó acerca de lo que estaba enseñando. Al tener la respuesta de Jesús, este hombre le sumó su interpretación, a lo que Jesús le respondió, no estás lejos del reino de Dios. La respuesta de este hombre es tal vez la de muchos que alguna vez escucharon la palabra de Dios o asistieron a la iglesia, pero, aunque aún no conocen a Jesús, sí están listos para entrar. Muchas personas que en estos días recibieron al Señor se encuentran en la misma posición que este escriba. Asistieron una o más veces a la iglesia, declararon la oración del pecador, pero aún no se les reveló plenamente la salvación. Los obreros solemos pensar que aquel que hizo la decisión de fe ya se convirtió en un cristiano hecho y derecho. Y algunas veces es así, y eso es buenísimo, maravilloso, pero la realidad es que en la mayoría de los casos las personas están como este escriba, casi convertidos. Esta es la razón por la que no podemos tratarlos como a los viejos creyentes consagrados. Ellos aún están luchando con sus tradiciones, sus dudas y hasta con cuestiones familiares. Es necesario que los tratemos con gran cuidado, sabiduría, paciencia y un amor especial, sabiendo que necesitan todavía ese toque profundo de Dios que les haga tomar la firme decisión de ser nuevos creyentes. Necesitarán cruzar esa línea y es el Espíritu Santo quien los guiará en un nuevo tiempo de intimidad con Dios. Por eso, oremos de esta manera. Señor Jesucristo, en esta etapa de invasión, te pido que me uses para ayudar a todos aquellos que están por dar el paso que les falta para estar en tu reino. Ayúdame a enseñarles a que ellos también puedan ser plenos y felices en vos. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.